Música Antes de ver la luz de la vida, ya había probado la droga en el vientre de su madre adicta. Se salió con todo y un puente en mi sala y fueron contractions que lo provoqué con la pipa. Veinticuatro años después, Roberto Acevedo supera su condena de adicción y abandono para reencontrarse con su mamá. Y en los logros que ella no tuvo, y en los errores tampoco. Respuestas que le den valor a su vida ha sido la obligación de esta deportista, víctima de la violación de su padre desde que era una niña. Lo que me hizo mi papá fue algo bien traumatizante. Dos historias para ver que usted no se puede perder este 8 de diciembre a las 10 de la noche en Telecaribe, nuestro canal. Música